¿De quién es este ritmo? Grupo Rorte, cabeza Ok, pues a bailar, a bailar Yo tengo un compadre que es a toda madre Cuando van los bailes en puro vacilón Saca su pareja y le van a la bailada Y esa mini falta es la pura tentación Todas las muchachas le aplauden y admiran Y su mini falta me para el corazón Nunca he estado triste, siempre he sido alegre Y a toda la raza los hace bailar Todas las muchachas le hacen una rueda Y cuando están cenizas le empiezan a cantar DJ Joss, DJ Joss Por aquí en mi barrio tú eres, tú eres el mejor DJ Joss, DJ Joss Cuando tú transmiten nuestras frases con amor Ya tocan en la salsa, ya tocan en la cumbia Ya tocanos el mambo, ya tocanos danzón Ya tocanos de banda, ya tocanos mariachi Ya tocanos machata y tocanos baracha DJ Joss, DJ Joss Por aquí en mi barrio tú eres, tú eres el mejor DJ Joss, DJ Joss Cuando tú transmiten nuestras frases con amor Y aquí llegó la cumbia del Joss, DJ internacional Y el grupo Rompecabeza Rompiendo toda, rompiendo toda la tristeza La nostalgia y el aburrimiento Que puede haber en tu fiesta DJ Joss, DJ Joss Por aquí en mi barrio tú eres, tú eres el mejor DJ Joss, DJ Joss Cuando tú transmiten nuestras frases con amor Ya tocanos la salsa, ya tocanos la cumbia Ya tocanos el mambo, ya tocanos danzón Ya tocanos mariachi, ya tocanos bachata Ya tocanos la chata, ya tocanos el rock DJ Joss, DJ Joss Por aquí en mi barrio tú eres, tú eres el mejor DJ Joss, DJ Joss Cuando tú transmiten nuestras frases con amor Y así se escribe la historia de un hombre Que ha trabajado mucho en el ambiente musical Y las críticas no importan Porque somos seres humanos Grupo Rompecabeza Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Gracias por ver el video.